Señores, si el Consejo del Poder Judicial suspendió provisionalmente a la jueza Aristilda Mercedes, quien favoreció con la libertad pura y simple a los cinco venezolanos acusados con un galijo de 359 kilos de cocaína incautado en una aeronave en un aeropuerto de la romana, Marisol Mendoza nos informa. Aunque la decisión del Consejo del Poder Judicial se produjo con el voto disidente del consejero Leonardo Recio Tineo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia defiende la decisión. Mariano Germán explica que la suspensión provisional de Aristilda Mercedes es una medida cautelar. Para que no haya entorpecimiento, para que no haya tergiversaciones, para que la gente no comience a lucurar y a opinar por cosas que no deben trascender y que trascienden, si el investigado sigue en plena libertad de seguir haciendo lo mismo, el Consejo del Poder Judicial entendió procedente la suspensión, no como sanción, sino como medida de cautelar. Germán dijo que la investigación solo busca la verdad sobre la actuación de la suspendida magistrada. Para de esa investigación deducir consecuencias, mientras menos se entorpecen las investigaciones, más luz da la verdad que sale de la investigación. Mientras que el procurador general Francisco Domínguez Brito calificó de positiva esta decisión, asegurando que la medida a favor de los venezolanos es inadmisible. Creo que es una buena decisión que se ha tomado, es un caso inadmisible, es un cartel que está trayendo droga desde Venezuela. La ruta de Venezuela es una ruta que preocupa a la República Dominicana. El magistrado procurador ponderó las acciones drásticas asumidas por el gobierno de Venezuela contra el jefe de la Interpol, Eleser García Torrealba, y el empresario Pablo Cárdenas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia aseguró que el Consejo del Poder Judicial no ha actuado por presiones de la sociedad. Marisol Mendoza, Noticias 23.